Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos finalmente la Fórmula 1 tuvo que echarse para atrás, o sea dar marcha atrás con los trofeos especiales del reciente Gran Premio Estados Unidos y bueno, luego de anunciarlo con bombo y platillo, una advertencia legal les llevó a descartar los trofeos que prepararon precisamente para el reciente Gran Premio de Austin el reciente Gran Premio Estados Unidos y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el reciente Gran Premio Estados Unidos fue seleccionado para presentar en su cine a los Hero una figura que se asemejaban a los pilotos con traje hecho con fibra de carbón y bueno, una nueva idea de negocio que pretendía llevar a llegar al corazón de la Fórmula 1 y bueno, como gran promoción antes de que el público pudiera comprar miniaturas y demás línea de productos Pirelli le dio forma de trofeo anunciando que sería lo que recibirían los pilotos en el podio de la competencia y bueno, destacando que el casco de las figuras sería dorado para el ganador, plateado para el segundo lugar y negro para el tercer puesto y bueno, sin embargo llegó el momento del podio y llamó la atención llamó la atención como los pilotos recibieron únicamente unas miniaturas precisamente de los neumáticos de la marca italiana Pirelli el actual suministrador de neumáticos de la Fórmula 1 idéntica a los que recibe aquel que logra la pole position algo que incluso llamó la atención de los mismísimos pilotos que miraban sorprendido el neumático sin noticias del cambio de última hora que llevó a cabo la marca Pirelli y bueno, y es que no fue hasta el día sábado cuando el proveedor único de neumáticos y patrocinador de este evento en particular es quien se encargó de elegir el trofeo tomó la decisión de retirar esta figura ante una reclamación de otra empresa y bueno, aunque muchos fanáticos le dieron el parecido a Mickey Mouse el famoso ratón de la productora cinematográfica multinacional estadounidense Disney por las orejas del casco no fue esta compañía, esta empresa quien movió la ficha sino fue la propietaria de Verbrick sino la dueña de Verbrick una figura de diseño que llegaron a ser tendencia entre los más millonarios por sus opciones de personalización y bueno de hecho Pirelli que contrató al diseñador Mateo Maggiavelli para esta tarea retiró toda referencia del producto aceptando de este modo la reclamación comercial de la dueña de Verbrick y bueno, lo que sí usaron fue la gorra especial de Pirelli con tejido vaquero que se dio para variar el sombrero de vaquero o sea de cowboy entre comillas que se pudo ver otras veces y bueno, con esto me despido adiós, como y fuera, chao ¡Gracias!